Y contarte mis secretos No saber de si no es grande o es Que antes sale la sol Y vivir así No quiero vivir así Ni siquiera sé si Sientes tú lo mismo Me desperté soñando Estaba a tu lado Y me quedé pensando Que tiene en estas manos Sé que no es el